En las lejanías de que mis tristezas he forjado solo mi robusta ser oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo dentro de mi ser que siento muy hondo dentro de mi ser Vago en el silencio de mis noches largas camino en las sombras sin hallar la luz mis lágrimas dulces saben más amargas ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz mis lágrimas dulces saben más amargas ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Corazón y anciano ya no hay quien me quiera la tragedia dura de mis enectú ya para mis huesos cuando yo me muera tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd ya para mis huesos cuando yo me muera tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd Gracias.